¿Tienes problemas para dormir bien? Ah, quédate con nosotros en nuestra secuencia SOS. ¿Cómo puedo hacer para dormir mejor? Aquí en Siempre en Casa. Soy Jorge Rodríguez y me acompaña el doctor Manuel Sarabia. Bienvenido, doctor Sarabia. Gracias, gracias, Jorge. Gracias, encantado de estar aquí. ¿Qué le parece, doctor Sarabia, si convocamos a nuestro público? Claro que sí. Para que participe. Llámanos. ¿Tienes problemas para dormir bien? De repente no puedes conciliar el sueño de manera adecuada por la noche. O sea, llámanos al 212-4250, 212-4250. Atención, te esperamos aquí en RPP, 212-4250, que el doctor Manuel Sarabia, con mucho gusto, va a contestar tus consultas. Ahora, problemas de sueño los tenemos todos, pero ¿en qué momento preocuparse, doctor Sarabia? Mira, cuando como consecuencia de nuestro estilo de vida, empezamos de repente a dormir todos los días o gran parte de los días de la semana, empezamos a dormir a las 12, a la 1, a las 2 de la mañana. Esas amanecidas constantes hacen de que la persona, por ejemplo, pueda despertarse cansado, con sueño. Es como que esa batería biológica, Jorge, no se ha logrado recargar. Entonces, la persona como que al despertar siente que quiere seguir durmiendo. Te levantas y todavía estás como sonoliento. De repente, a media mañana, te quedas medio dormido. O de repente te hablan y te desconcentras. ¿Qué me has dicho? O uno se duerme, no sé, en el metropolitano también. Está uno sentado y cae en el metropolitano, ahí dormido. Esos episodios de micro sueño. Sí, claro. Pero el problema, Jorge, es que puede ser que a algunos amigos conductores les suceda eso de repente en un semáforo, por ejemplo. Claro, claro. Es que quedan un rato, quiero, cierran los ojos y como que se van. Entonces, ahí tenemos que empezar a preocuparnos qué está pasando. O incluso sentimos, Jorge, de que estamos más lentos en nuestra respuesta. Doctor Sarabio, yo he visto incluso, me ha ocurrido, cuando he venido muy temprano aquí a los estudios de RPP, que algún taxista por ahí como que estaba manejando y de pronto sentí que estaba zigzajeando y se estaba durmiendo. Por supuesto. El taxista se estaba durmiendo. Mira, Jorge, muchos accidentes, y yo diría que la mayoría, son consecuencias del sueño y no necesariamente el consumo de alcohol. Ajá. Entonces, ¿qué pasa? Que las funciones cognitivas superiores, atención, concentración, se ven afectadas cuando una persona no logra ese sueño profundo y reparador. Entonces, ¿qué podemos hacer para conciliar el sueño de la mejor manera? Primero tenemos que empezar a estructurar nuestros horarios, pero eso tiene que ser como ya como parte de nuestro estilo y filosofía de vida. Ajá. Entonces, una persona tiene que, de repente, habituarse a dormir 10, máximo 11 de la noche, entendiendo que la calidad de sueño después de las 11 de la noche es diferente. Ah, ok. Entonces, hay personas que, de repente, dicen, yo me echo a dormir a la 1 de la mañana y me levanto a las 9, o sea, dormí mis 8 horas. Claro, ahí, si uno hace una suma, 1 más 8, 9, ya dormí mis 8 horas. Pero no necesariamente es así, o sea, hay un tema que tiene que ver con el cerebro, con las ondas circadianas, que hace de que la calidad del sueño antes de las 12 de la noche sea, pues, una mejor calidad de sueño para que ese sueño sea profundo y reparador. ¿A qué llamamos sueño profundo y reparador? Ese sueño que te bota de la cama, que te despierdas y ya te estiras y ya no quieres estar en la cama, porque ya como que ya la batería se cargó, ¿no? Claro. Pero si todos los días tú sientes, pues, que todavía quieres quedarte, que un ratito más. Esos 5 minutitos más, ¿no? Uno se despierta y dice, 5 minutitos más. Claro, es lo que se llama el segundo sueño, ¿no? Entonces, que pones 2, 3 alarmas y en el segundo sueño a veces se te va y ahí es donde después sales corriendo para llegar al trabajo, a la universidad, ¿no? Sí, le sucede mucho acá a Rodrigo, quien está aquí en la cámara, por eso se siente identificado con lo que estamos hablando. Cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia. Y si tú te sientes identificada o identificado, llámanos a 2, 12, 42, 50. 2, 12, 42, 50. Ah, acá te vamos a enseñar de repente cómo dormir mejor, ¿ah? Claro, claro que sí. A ver, con relación a la comida, por ejemplo, ¿cuántas horas o minutos antes de dormir hay que dejar de comer? Mira, generalmente se habla a veces de 6 horas, hasta 6 horas antes hablan algunos especialistas, ¿no? Entonces, tenemos que ver primero con la comida, segundo, con las bebidas, tercero, con el uso de aparatos tecnológicos, ¿no? O sea, si vas a estar de repente viendo televisión, mirando el celular o durmiendo con el televisor, hay personas que se han condicionado a dormir con el televisor prendido. Es más, les apaza el televisor y se despiertan, ¿no? Entonces, creo que parte de la higiene del sueño tiene que ver con no hacer incluso ejercicios hasta 5 horas antes de dormir. Hay personas que dirán, Jorge, por ejemplo, ¿sabes qué? Pero yo hago ejercicio, salgo a correr de noche y mi cuerpo se cansa. Y por supuesto que tu cuerpo se cansa, pero tu cerebro se empieza a acelerar, se empieza a estimular. Entonces, ahí no vamos a tener una buena calidad de sueño. Por eso que se recomienda 5 horas antes de dormir, no hacer ejercicios, evitar las comidas pesadas, beber en exceso, ¿no? Y este aparatito, el teléfono, ¿ah, doctor Sarabia? Porque, claro, a veces uno duerme y suena, hay un sonido, llega un mensaje de WhatsApp y uno se despierta, ¿no? Es inevitable porque estamos ya acostumbrados al celular. Claro, la famosa escroleada, ¿no? Que están mirando todas las diferentes plataformas sociales. ¿Qué podemos hacer ahí? Yo creo que tenemos que separarlo de nosotros, apagarlo, guardarlo, alejarlo porque incluso la luz, el sonido, eso va a ser un estímulo bastante fuerte. Y el pensar que nos están escribiendo o de repente nos enteramos de algo interesante, pero ya es tarde, eso puede eventualmente bloquear nuestro sueño. Sí, claro. Vamos a conversar con nuestro público. Nos llama Víctor desde el Cercado de Lima. Recuerda que tú puedes participar a 212-4250, 212-4250. Víctor, ¿cómo estás? Bienvenido a Siempre en Casa. El doctor Sarabia te está escuchando. Buenas tardes, Siempre en Casa. Buenas tardes, doctor Sarabia. Un gusto verlo. Acá lo estamos viendo por televisión. Gracias. Este tema de los sueños siempre sí es bien polémico. Una consulta, doctor. ¿Cuántas horas debería dormir una persona de 55 años, teniendo en cuenta que uno está acostumbrado, que trabajas anteriores, levantarse a las 5 de la mañana, dormirse a las 9 de la noche sería lo adecuado, pero todavía hay que enterarse qué pasa en las noticias. Entonces uno se queda un poquito tarde. Jorge, ¿cuál sería su recomendación para tener otro hábito y dormir bien y que nos haga bien a la salud? Gracias, doctor. Gracias. Importante pregunta de Víctor, ¿no? Porque olvidar sería dormirse a ver a las 9, levantarse a las 5 de la madrugada. Sería en el mundo ideal, ¿no? Pero a veces no se puede, doctor. Claro, pero fíjate, Jorge, ese a veces es verdad. De repente, en esta ocasión hemos dormido 6 horas, 7 horas, pero sí tenemos que considerar dentro de nuestro estilo de vida que en nuestro sistema nervioso central, a nuestro cerebro no le podemos decir, oye, dame una rebajita, pues no, voy a dormir 5 horas, voy a dormir 6 horas. De repente, mira, un día o dos días que hay un escenario puntual que no nos está permitiendo dormir. Sin embargo, tenemos que ver de cara al futuro en nuestro estilo de vida, una persona que se tiene que levantar, como muchos peruanos, se tiene que levantar a las 5 de la mañana para empezar sus actividades, lo recomendable es dormir para una persona de 50 años en adelante, 7 horas a más, ¿no? 7 horas a más. 7 horas a más. Acostumbrarse. Claro, para habituarse, ¿no? Un abrazo para Víctor, que nos llamaba desde el cercado de Lima. Estamos ahora con Iris, que nos llama desde el INSE. Hola, Iris, ¿cómo estás? Bienvenida siempre en casa. El doctor Sarabia te escucha, Iris. Adelante. Hola, Iris. Uy, ¿está por ahí? Se quedó dormida. ¿Qué tal? Gracias. Muy interesante el programa del día de hoy, como siempre. Gracias. Mire, nosotros, soy personal de salud y trabajo en salud, ¿no? Y aunque suene paradójico, yo llego a mi casa a las 6 de la tarde, ¿no? Mi esposo hace guardias y a veces viene a las 9 de la noche. Entonces, ¿qué consejo me daría si es que tengo que comer antes de las 5 de la tarde, antes de 5 horas de dormir, ¿no? Porque mayormente estoy durmiendo a las 10 de la noche. Mi esposo cena a las 9 de la noche y se apuesta a dormir a las 12, ¿no? Y entonces somos un poquito subiditos de peso. Entonces, a ver, ¿qué consejo usted me podría dar? Muchas gracias. Gracias, Iris. Gracias. Claro, dentro de nuestro estilo de vida, sobre todo ya la segunda comida o la última comida, que no sea pues muy cargada y que sea la mayor cantidad de horas antes de dormir, ¿no? Yo le llamo, es como, imagínate que tú estás estimulado haciendo diferentes actividades. Es como que te vas autoenfriando, como que te vas calmando. Y eso lo vas a hacer desde la alimentación, desde las bebidas, personas que tienden mucho a miccionar de noche. También eso corta el sueño y para eso de repente no hay que ingerir mucho líquido, sobre todo calculando las horas antes de dormir y ir apagando los equipos tecnológicos. Es como que nos vamos desconectando poco a poco. En la época de pandemia, Jorge, las técnicas de respiración han ayudado muchísimo para que las personas puedan lograr este sueño profundo y reparador, ¿no? O sea, está muy relacionado además también con la ansiedad. Hay personas que a veces una buena lectura o una lectura pesada, más que estimulante, una lectura pesada también puede producir sueño, ¿no? Un baño de agua tibia. Es como que vamos generando este ambiente para lograr este sueño profundo, ¿no? Y ahora, la subida de peso que nos hablaba Iris... Por supuesto, también está... Se debe también a la falta de sueño. Lo que pasa es que mientras tú te acuestas más tarde, te dan más ganas de comer de noche. Entonces, ¿qué pasa? Que la comida bloquea el sueño. Entonces, también por eso se relaciona, ¿no? Ah, esa frase es importante. La comida bloquea el sueño. O sea, por ejemplo, vamos a suponer que tienes que amanecerte trabajando. Y tú estás con sueño y empiezas a picar y eso te va a bloquear el sueño. Aunque si la persona no ha dormido, igual se va a caer de sueño, Jorge. Perfecto. Doctor Sarabia, tenemos tiempo para una llamadita más. María nos llama desde San Juan de Lurigancho. María, hola, hola. ¿Qué tal? El doctor Sarabia está aquí con nosotros y te está escuchando adelante. ¿Hola, María? Ay, ¿la escuchamos a lo lejos a María? ¿Hola? No, ¿se fue María? Sí, sí, me parece que se quedó dormido ahora sí, María. Bueno, eso está bien, ¿no? Eso está bien. Pero ahora vamos a tratar de recuperar la comunicación con María. El personal de salud, tal como nos decía Iris, debe tener también seguramente, por el trabajo diario, que realizan muchísimos problemas para conciliar el sueño. Claro, en el tema de las guardias, por ejemplo, ahí es diferente, ¿no? Porque definitivamente la cantidad de horas que tienen que estar despiertos son escenarios excepcionales, ¿no? Sí, claro. O sea, acá estamos dando la recomendación dentro del estilo de vida. Además, las guardias no son todos los días tampoco, ¿no? Entonces, esa parte yo creo que sí la pueden manejar, pero sí es importante hacer conciencia de no normalizar. Tenemos que evitar normalizar estos problemas. Que sea solo la excepción. Claro, estos hábitos de dormir todos los días tarde, ¿no? Ahora sí estamos con María desde San Juan de Lurigancho. Hola, María, ¿qué tal? El doctor Sarabia te escucha. Adelante. Uy, María. Aló. Hola, María, te estábamos buscando. Adelante, el doctor Sarabia te escucha. Hola. Uy, parece que María no nos escucha. ¿Sí? ¿Nos escuchas, María? ¿Hola? Oh, entra y se va la llamada de nuestra María, que nos llevamos desde San Juan de Lurigancho. Pero bueno, vamos para finalizar algunos tips, doctor Sarabia. Algunos tips así, dos o tres, para que quienes nos escuchan, nos ven, siempre en casa puedan agarrar sueño como sueño. Claro que sí. Evita todo consumo de estimulantes. Por ejemplo, para muchas personas el tomar café les puede bloquear el sueño. Es como un estimulante. ¿El dulce? También, por supuesto, el dulce, el café, el beber, de repente demasiados líquidos durante la noche, el comer en exceso antes de dormir, el apagar los equipos tecnológicos, apagar todo. O sea, no es una buena calidad de sueño el dormir con el televisor prendido, por ejemplo. Entonces, mientras más silencio y oscuro tengas el ambiente, ahora salvo en casos excepcionales, Jorge, que los niños, por ejemplo, algunos niños pueden tener miedos nocturnos, ahí sí les ponemos una lamparita indirecta. Claro. Pero generalmente lo que buscamos es desconectarnos de todos los estímulos para buscar ese sueño profundo y reparador. Una última oración, una última. Desde Arequipa viene esta llamada con Trinidad. Hola, Trinidad. Bienvenida a RPP. El doctor Sarabia te escucha. Adelante. Hola, Trinidad. Hola, hola, Trinidad. ¿Me escuchas? ¿Sí? Esta llamada viene desde Arequipa, desde la Ciudad Blanca. Bueno, yo en Arequipa dormiría plácidamente porque es una ciudad maravillosa. Es increíble, ¿verdad? Un saludo para todo Arequipa. Se respira aire puro, ¿no? Claro que sí, claro que sí. Ahora, el tema del aire también, ¿no? Debe influir, me imagino. ¿Sabes qué pasa? Algo que yo pienso, Jorge, que tenemos que trabajar acá en Lima, por ejemplo, y en diferentes partes de nuestro país, es sobre el tema de los ruidos. O sea, tiene que haber una ecología en el uso de los ruidos. O sea, personas que viven en avenidas no pueden dormir por el tema del ruido que hacen los vehículos durante la madrugada. Ah, ok. Entonces, no he visto hasta ahora ningún alcalde que salga a decir, ¿sabes qué? Empecemos a prohibir el uso innecesario del claxon, de la bocina, esos motores que hacen tanto ruido. Pero los ruidos, por supuesto que afectan y alteran también la calidad del sueño. Y además, van a tener una influencia muy importante sobre los niveles de estrés. Porque los problemas de sueño están relacionados con esos problemas que no estamos resolviendo en el día a día. Con esos problemas que tienen que ver con la ansiedad, que tienen que ver con el estrés. Camila nos llama desde San Isidro y nos deja una pregunta. No quiere entrar, es muy tímida, pero nos deja una pregunta. Ella dice que ha escuchado que los hombres deben dormir ocho horas, pero las mujeres diez, que las mujeres deben dormir más. ¿Esto es un mito o cómo es la cosa? Mira, pueden haber diferentes estudios, pero generalmente se marca más por edades. O sea, los niños pequeñitos duermen de diez a doce horas. El adulto joven de repente ocho horas. Ya cuando estamos pasando la mitad de la vida, estamos hablando de siete horas en adelante. Pero no debería ser menos de siete horas. No sé esto de la distinción de género, si es que duerman más las mujeres. Pero lo importante es tener ese sueño profundo y reparador para poder estar atento dentro de nuestras funciones en el día a día. Evitar estas cefaleas, estos dolores de cabeza. Claro. Y estar así, sonrientes, tranquilos, frescos, para recibir a todas las personas. Y vamos a recibir a Lucía desde Ventanilla, esta vez, y a la tercera va la vencida. A ver, Lucía, ¿cómo estás? Bienvenida a RPP, a Siempre en Casa. El doctor Sarabia te escucha, Lucía, adelante. El doctor Sarabia te escucha, Lucía, adelante. Sí, buenos días, ¿me escucha? Buenos días. Claramente, Lucía, adelante. Ya. Bueno, soy una persona de 71 años y por cuestiones de trabajo duermo muy tarde, entre una a tres de la mañana, ¿no? Duermo siete horas, pero como usted explica el doctor, eso no equivale a las ocho horas que normalmente uno debe dormir, ¿no? Pero sucede que en el transcurso del día, puedo estar tomando mi desayuno o mi almuerzo y el sueño me interrumpe. Me quedo dormida. Así, yo le he llamado un sueño súbito, me quedo dormida. No he terminado mi segundo, ¿no? Y me quedo dormida. Y ya he tenido una caída por este tipo de sueño. No sé, quisiera su comentario. Oh, gracias, muchísimas gracias. Un abracito para ti, doctor. Mira, yo te decía, Jorge, que esto de me caigo de sueño es literal. O sea, es como que la persona está hablando y se apaga, o sea, se desconecta. Claro, le sucede a nuestra televidente cuando almuerza, cuando come, por ejemplo. Claro, ahí hay que revisar dentro de su estilo de vida, hacer los ajustes para modificar estos horarios de sueño. Porque si está afectando la salud, ya es una situación que hay que evaluar, ¿no? En este caso, pues, visitar a un especialista para ver qué está pasando con estos episodios de microsueño, ¿no? Que la persona durante... a veces está relacionado, por ejemplo, con el apnea del sueño, ¿no? Que no hay oxigenación durante el sueño. La persona se bloquea, digamos, en la respiración. Y esta persona durante el día puede tener ese tipo de episodios. Por eso ya tienen que evaluarlo. En este caso, pues, un especialista, ¿no? Dos finales, doctor Sarabia. Una, ¿se puede recuperar el horario de sueño? En pocas palabras, ¿no? Si ahora he dormido tres horas, mañana duermo diez. ¿Se puede hacer eso o no? No, no. Esa es una forma de autoengañarnos, ¿no? Porque pensamos... Mucha gente dice eso, ¿no? Claro, es algo así como los fines de semana voy a hacer mi práctica de desestrés, ¿no? Todos los días viven estresados. No se puede acumular así. Tenemos que considerar, como hemos hablado, situaciones excepcionales, que puede ser un día, dos días. Pero otra cosa ya es vivir así. Y ver si nuestra salud se está viendo afectada en los diferentes roles en los que nos relacionamos. Como esta señora que está diciendo que se queda dormida. Bueno, eso no está bien, no es normal. Hay que revisar qué está pasando con su estilo de vida y también hay que hacer una evaluación médica. Y la última, ¿se puede dormir, a ver, por partes? Es decir, duermo dos horas y esto de repente, ¿no? Para quienes tienen algún turno médico podría suceder. Duermo dos horas ahora, luego trabajo, más tarde duermo otras dos horas y voy acumulando sueños hasta cumplir las ocho horas. No, no, no. Esa es una situación que de repente la persona lo va a manejar para lograr un objetivo puntual. El trabajo. Pero claro, en este caso, el trabajo voy a dormir dos horas porque voy a estar despierto hasta dos horas más. Pero eso no, tenerlo eso como parte de un estilo de vida sería contraproducente, ¿no? Importante. Son mitos, ¿no? Claro, claro. Que a veces se quedan en el imaginario popular. Pensamos que podemos acumular, ¿no? Como si pudiéramos ir guardando las horas. Doctor Sarabi, un gustazo tenerlo con nosotros. No, un gusto para mí, Jorge. Gracias. El doctor Sarabi en nuestra secuencia SOS, ya lo sabes, hay que dormir rico, pero hay que tomar también las medidas adecuadas. No comer antes de ir a la cama, tomar de repente alguna bebida relajante, ¿una manzanillita puede ser? Claro que sí, pero no tan cerca de dormir. Las horas de suerte. Claro. Perfecto. Volvemos con más de aquí en Siempre en Casa y en RPP. Quédate con nosotros. Gracias. Gracias.